Pide CNDH se respete periodo de descanso a madres trabajadoras en partos prematuros. Realiza madres de hijos e hijas desaparecidas marcha por la dignidad nacional. Reitera Ecuador respaldo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. En el marco de la conmemoración del Día de las Madres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró la necesidad de que las autoridades, empleadores y sociedad civil en general sumen esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven, en particular hacia las madres trabajadoras a quienes deben dirigirse medidas con las que se garanticen mejores condiciones para el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad social. En ese sentido, este organismo nacional emitió la Recomendación 23-2017, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por establecer restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social en la modalidad de protección a la maternidad, al reconocer solo la mitad del periodo de descanso en casos de partos prematuros. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nachely Ramírez, acompañó la séptima marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a Sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia, que partió del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia. Durante el recorrido expresó su solidaridad con aquellas mujeres que durante la conmemoración del Día de las Madres insisten en localizar a sus hijas e hijos desaparecidos. Nachely Ramírez surgió a las instituciones locales y federales relacionadas con la búsqueda y localización de personas a tener mejores resultados. El gobierno de Ecuador reiteró su confianza en el sistema interamericano de derechos humanos tras una visita del presidente Lenín Moreno a la sede de la Corte de ese organismo. El mandatario nacional dijo que Ecuador tiene confianza, respeta y respalda al sistema interamericano, además de que cumple a cabalidad con las decisiones que éste toma. Al respecto, el presidente de la Corte, Eduardo Ferrer, indicó que es muy importante el acercamiento y diálogo con todos los integrantes de este sistema. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica recomendó a las autoridades de la Municipalidad de Limón una intervención urgente del Tajamar debido a los evidentes daños que presenta la estructura para evitar situaciones de riesgo para la población, así como problemas a las viviendas de la zona producto de inundaciones. El Tajamar protege el ingreso del mar en Limón Centro, Paseo Juan Santa María, con una extensión de 4 kilómetros y fue construido en 1895 con el fin de mitigar las inundaciones provocadas por el mar. La Defensoría de los Habitantes recomendó elaborar un estudio sobre las condiciones en que se encuentra el Tajamar con el fin de determinar las obras más urgentes que deben de realizarse para su intervención, en procura del bienestar de la población vecina. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!